Bueno, mañana martes a las 18 horas vamos a hacer la presentación de las dependencias, de las nuevas dependencias que tenemos en la biblioteca. ¿De qué se trata? Esas dependencias están unidas al Zoom, al Salón de Usos Múltiples. El salón todavía no está terminado, está armado, digamos, pero esas dependencias van a pertenecer al Zoom. Es decir, son los baños, una cocina, un depósito y también anexamos una sala de computación. ¿Esto ya va a comenzar a utilizarse entonces a partir de este 27 de octubre? Tal vez la sala de computación, lo demás no. Lo demás lo vamos a guardar para cuando tengamos el salón terminado. Contanos un poquitito, Ter, entonces, ¿cómo están viviendo todo esto? Bueno, bien, estamos muy contentos, muy orgullosos. Yo siempre, en muchas reuniones que tenemos de la comisión, destaco la labor de la comisión, porque honestamente conformamos una comisión de gente muy trabajadora, muy unida, un ambiente de cordialidad permanente. Tenemos bibliotecarias que también trabajan mucho, que son muy eficientes a la hora de trabajar, no solamente en la construcción, ellas trabajan en la parte cultural, exacto. Entonces, todo esto es fruto de la labor de toda esta gente. Bueno, y eso, en realidad, hace falta en una institución como ha crecido la biblioteca, gente detrás que no descanse, que no descanse, que esté permanentemente pensando en qué se puede hacer para mejorarlo día a día. ¿Aquellas personas que quieran acercarse a compartir este momento con ustedes, este martes, en qué horario lo pueden hacer? Bueno, mañana a las 18 comienza la especie de presentación que queremos hacer. Y después vamos a venir, miembros de la comisión, a la biblioteca durante la mañana y durante la tarde. A partir de las 9 de la mañana, más o menos, 9 y media, ya vamos a estar acá al pie del cañón para quien quiera venir a visitar las instalaciones. Y a la tarde, a partir de las 16 horas, podemos venir también a acompañarlos. Así que están invitadas todas aquellas personas que han colaborado tanto en esto, en esta labor, en este trabajo. Los esperamos para que vengan a ver esta parte, ¿no?, que estamos presentando. ¡Gracias! ¡Gracias!